El director de la Nación formó una resolución ministerial conjunta entre el Ministerio de Educación y Deportes, el Ministerio de Modernización y el Ministerio del Interior de la Nación para reducir la burocracia que conllevaba hasta este momento todo el proceso de legalización y certificación de los títulos nacionales, para que tengan validez nacional. Hasta ahora los trámites implicaban que las universidades debían confeccionar los diplomas y certificados analíticos y remitirlos al Ministerio de Educación y Deportes para la certificación. Y una vez que el Ministerio certificaba, que desde julio del año pasado ese trámite en el Ministerio tiene una demora no más allá de 15 días y eso se viene sosteniendo. Y de ahí pasaba la certificación del Ministerio del Interior. Lo que hicimos fue a partir de la incorporación de nuevas tecnologías que han permitido digitalizar e informatizar todo el área de certificaciones donde nosotros tenemos la posibilidad de contratar información que las universidades van cargando en un sistema informático de certificaciones. Tenemos la posibilidad desde el Ministerio de Educación de contar con ciertas garantías y seguridades a los fines de las certificaciones. Obviamente esto es solamente un primer paso, vamos a seguir avanzando en la incorporación de otros módulos a este sistema informático, pero creemos que están dadas las condiciones como para que la intervención del Ministerio de Educación alcance y baste por sí misma para la legalización de los títulos. Con lo cual ahí ya concluye el trámite y las titulaciones y certificaciones universitarias ya no van a tener que pasar por el Ministerio del Interior de la Nación. Este fue el comentario del doctor Paulo Falcón, director nacional de gestión universitaria. Este fue nuestro informe de lo que pasó en los últimos días. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!